¿Cuáles son las habilidades blandas y duras para poder vender hoy en pleno siglo XXI? Pues lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 816. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos pasiona hablar. De los negocios digitales y cómo esto se abre en paso, pues lo cierto, a través de, obviamente, canales digitales. Hoy estamos un lunes más, lunes 8 de noviembre del 2021. Vamos a hablar sobre qué es esto de las habilidades blandas y duras para poder vender. Importante para cada uno de los negocios, creo vital. Independiente del negocio en el que estés, sí es importante primero saber vender y ahora saberlo vender de manera digital. Bueno, ¿cuáles son esas habilidades? Lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, empresas que deseen implementar o que deseen aprender un sistema de generación de leads constante, predecible y escalable para su negocio. Pues lo pueden hacer a través de las mentorías junto conmigo. Así que echarle un vistazo cateman.com es las mentorías que nos encantará conocer más sobre su negocio y cómo ustedes pueden aprender esta generación. Bueno, vamos a entrar en materia. Habíamos hablado de las habilidades blandas y las habilidades duras. Bueno, habilidades blandas, digamos que es parte de aquellas actitudes estas que es más difícil, ¿no es cierto? Y que a nivel gerencial, a nivel directivo se valora mucho porque pues tienes que gestionar un equipo de trabajo. Y en este caso, en este caso puntual, cómo conectar con tu cliente. Entonces, para ello, y esto aplica tanto para ventas digitales como para ventas físicas. Y recordar que, bueno, en ventas digitales, si bien es cierto decir, pero cómo voy a aplicar una habilidad blanda a través de una web, que es un canal digital o a través de las redes sociales. Pues bueno, sí que sí, lo puedes hacer desde cómo escribes. Ya vamos a ver parte de estas habilidades, ¿no es cierto? Cómo escribes, cómo empatizas, ¿no? Cómo conectas con las personas. Entonces, ¿cuáles son algunas? Pues bueno, empatía, simpatía, credibilidad e inspirar a la larga confianza. Vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿no? Empatía. ¿Cómo puedes vender un producto si no sabes ponerte en la piel del cliente? Entonces, para ello, sí o sí, se necesita desarrollar una escucha activa. En la cual vas a entender y comprender absolutamente los problemas de tu potencial cliente. Cuando tu cliente entiende, ¿sí? Que tú estás empatizando con este malestar, con este dolor que él tiene, pues automáticamente él ya de por sí vas a capturar primero su atención y luego va a identificar que tú posiblemente seas alguien que le puede ayudar. Aunque sea que no, pero con el hecho de que tú empatices o con el hecho de que él ya sienta que tú sabes su sentir, su problema, pues ya tienes asegurado que él tenga intención de hablar, de escucharte, ¿sí? Y de ver qué es lo que tú haces porque posiblemente él ya vea que tú le puedes ayudar. Eso en la empatía, ¿no? Ahora, la simpatía. Y aquí sí, para llenarnos y subir nuestra cuenta bancaria de simpatía, hay que eliminar la arrogancia, el orgullo. Normalmente, la arrogancia, pues, te impide cuestionarte a ti mismo y pone el cliente por debajo de ti. Cuando el cliente debería ser lo primero, debería ser el centro de tu atención, ¿sí? Entonces, a veces siempre, desde cómo redactamos, desde cómo hablamos, desde, bueno, es que quiero generar la venta por generar la venta, porque tengo que cubrir alguna necesidad. Me importa o no me importa si esta venta le ayuda o no le ayuda al cliente. Esto, pues, no es simpatía, ¿no? Credibilidad. Bueno, para ello se necesitan muchos años de experiencia, ¿no es cierto?, en el cual tú vayas cada vez más a fondo en utilizar lo que tú sabes manejar, tus herramientas, que te sentirás más cómodo con hacer estas conversaciones, porque obviamente, por eso dicen, la experiencia no se improvisa, ¿sí? Y esto es importante, ir construyendo esta credibilidad a través de hacernos más especialistas en áreas específicas. Esto es importante, desde ser generalistas, ser especialistas. Bueno, luego, inspirar confianza. Y esto pasa también por los tres puntos anteriores. Si estos días se han trabajado, si hemos trabajado, ser empáticos, ser simpáticos, conectar y pensar de manera genuina en los servicios, en los, en cómo servirle al cliente. Y aportar a través de nuestra experiencia, o sea, más bien, generar esa credibilidad que necesita percibir nuestro potencial cliente de nosotros, pues ahí estamos inspirando confianza. Entonces, ¿cómo poder analizar si es que esto está pasando? Bueno, analizar los comentarios de tus clientes. Esto sería forma de pedirles feedback directamente para saber si efectivamente estás generando esto, ¿no? Y estas habilidades blandas son realmente muy, muy importantes a la hora de generar ventas. Ahora, habilidades duras. Bueno, para convertir un prospecto a un cliente hay muchas, pero digamos que en forma general, digamos, son técnicas o el manejo de herramientas digitales que te van justamente a permitir cerrar, cerrar esas ventas. Y bueno, primero, este, bueno, gestión de social media, de redes sociales, aprender a escribir bien, ser un copyright, aunque tú seas experto, tener las bases, ¿no es cierto? Entender, este, cómo funciona el manejo de un CRM, por ejemplo, sistemas de automatización de marketing que te permitan, de poner lo que ya lanzas tu web, tener los diferentes embudos en los cuales tú puedas manejar este Customer Journal del cliente, e incluso publicidad digital. Hay muchas habilidades duras, pero en todo caso, la mezcla de estas habilidades blandas y duras, en un mundo que realmente cada vez se va, este, pues digamos, haciendo más digital, ha hecho que, este, la gente tome en cuenta la relevancia de prepararse para vender a nivel digital. Además que, si tú prospectas digitalmente, esto es más barato, es más rápido e incluso se puede automatizar, ¿sí? Así que, pues bueno, nos quedamos con una expresión que ya la habíamos sacado antes en redes sociales, y es que la prospección online no es el futuro, sino es el presente. Así que, ¿cómo estás prospectando? ¿Cómo están estas habilidades blandas y duras de tu negocio, de ti como tal, como líder? Pues bueno, esa reflexión queda ahí en la mesa. Así que, bueno, arrancamos con todos los éxitos de esta semana, y pues la primera semana completa desde acá en Ecuador de noviembre. Así que echarle muchas ganas. Nosotros seguimos trabajando en nuestra planificación estratégica del 2022. El día de mañana tenemos una valiosa entrevista a Edgar Murillo, quien nos va a hablar sobre los retos de la conectividad. Él es un representante de Aruba Hewlett Packard Network, así que realmente está valiosa esa entrevista, no se la pueden perder. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.